¿Cuál será mayor o menor? ¿El menos 8 o el menos 6? Antes, recordemos primero cuando eran positivos, en el cual el truco era comernos al número más grande, en este caso al 9. Así lo comíamos, así que este es el símbolo. Pero cuando los dos números son negativos, más bien nos comemos al que parece más pequeño. Entre el 8 y el 6, el más pequeño es el 6, por eso a ese lo comemos así. O sea que este es el símbolo, y esto se lee, menos 8 es menor que menos 6.